viernes 3 de diciembre como están pasen por favor adelante hoy día vamos a hacer un en vivo vamos a hacer la pizarra juntos pero para eso que les gusta ver solamente la información vamos a hacerlo con tiempos si vamos a estar 5 minutitos a partir de ahora y arrancamos pizarra está bien 5 minutos para que la gente vaya entrando para que vayan entrando el calor y arrancamos pizarra si tú quieres solamente la información de acá adelante adelanta 5 minutitos ya empezó perfecto perfectamente calculado cómo están adelante adelante por favor ya están entrando el gran mira primer primer comentario quién creen quién me dice yo no voy a decir nada quién creen henry henry siempre henry está pero pegado pegado henry tú paras en la computadora mucho no la ha pensado la ha pensado por ese lado qué bueno qué bueno que te metas a los envíos henry así nos acompañamos hacemos un poco de cálculos vamos a saludar al gran cinchi por cinco minutos saludamos y arrancamos cinco minutos en punto estoy poniendo cronómetro arrancamos pizarra y así vamos diciendo ahora cinco minutos conversamos seguimos pizarra y así lo que quieren ver específicamente la info la pueden ver rapidito vamos a saludar entonces el gran cinchi dice saludos profe hola profe denver denver enriquez edward alex saludos desde arequipa hola hola profe marquito alicia fajardo como estás alicia camilo adrián hola agustín hola desde arequipa dice denver ya leí ya leí eduardo saludos profe un abrazo a la equipa hace tiempo que no voy hace tiempo que no voy dicen que el órgano de la catedral de equipa es más grande de sudamérica será o no será son esos que tienen los tubazos baja de ser tocar eso no hola profe de piura césar fernández cómo está el clima en piura césar me compré unos chifles hace poquito césar y miel de abeja que venía con la garroquina y no sé qué otra cosa pero potente el y dice hola profe el y siempre comenta y en los vídeos hola el y al fin te veo no mentira sakura jacuruno como hemos hecho sakura jacuruno para hacer ese diseño tan bonito presente profesor yo soy el diseñador del grupo extra cosa elsa ortega un saludo para todos ya ven dos minutos y medio conversando bueno ya nos hablamos un montón ustedes están preguntándose qué es esta pizarra hoy día vamos a ver sorteo la pregunta es qué prefieren que haya sorteo porque este este canal es democrático suscríbete al canal por favor si quieres ser parte de un canal democrático qué tal estoy parada político democrático no vamos a sortear un pollo de la brasa o un polo de maldad es su elección mire a miren mis politos de maldad que tanto quiero o un pollo de la brasa que tanto queremos todos está difícil está difícil vamos a ir votando no vale votar dos veces por favor que ya votó y dije su nombre deja votar para que sea lo más legal también ya medida que vamos avanzando vamos haciendo la estadística de qué prefieren el pueblo peruano un pollo la brasa o un pueblo de maldad no sea el poquito la brasa y al día siguiente ni te acuerdas del sabor no es cierto o sea como era si estaba rico pero ya no queda nada el polo externamente hasta para lavar el carro pues sirve sirve externamente aparte que la calidad de los pueblos son buenazos de broma a ver vamos a este van y dice a la gente está a ver josé chunga apolo vamos a poner una vez a marcar algunos este marito gran su pueblo ahorita pasamos a cinco minutos dijimos 57 segundos ahí empezamos juandolí polo jenri polo jenri y pone dos veces polo dos polos quiere jenri jenri polo el pollo la brasa parece las dos cosas dice claudia moncada siempre claudia ya la conocemos las dos puede ser las dos las dos siempre que coge uno el pollo se acaba el polo se queda de recuerdo dice el y gracias el el hijo no sea hábil profe el poquito está ganando dice nueva no sea hábil no sea hábil profe está bueno no sea hábil 15 segundos lo prometido vamos a ir este marcando después si vamos a hacer un poquito de pizarra porque estos que ahorita sacan de meter al en vivo al vídeo cuando ya no esté en vivo van a decir oye acá de cinco minutos arranca la pizarra 2 1 y efectivamente arrancamos la pizarra detenemos ahí está ahí está tú que se adelantaba hasta el minuto 5 era correcto empezamos la pizarra entonces vamos a hacer pizarra desde cero y rápidamente sí que es lo bueno hacer pizarra desde cero que te entera bastante bien de cómo va el cobit en el país no porque porque justamente ves las tendencias en vivo y en directo de todo de todo todo toda la información que vamos imponiendo tiene una digamos una una conclusión no como por ejemplo la cantidad de pruebas que hasta el último día habíamos colocado 40 mil 697 se ve no si se ve profe si se ve profe 40 mil 697 y ahora agárrense han hecho 50 mil 954 50 mil 954 hace por ahí está preguntando seguro profece cuánto que no hacían 50 mil pruebas y es una muy buena pregunta vamos a ver vámonos para atrás a ver en esta semana ningún día la semana pasada ni no dije nada la semana pasada 24 noviembre 51 mil pero un poquito más para atrás ya miren estamos en 23 de septiembre no habían hecho 50 mil tiqui 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 tiqu que no hacían 50.000, ahí está pues el promedio 40.000, todo cuadra la matemática para Dios, todo septiembre no habían hecho 50.000, todo octubre no habían hecho 50.000, que decíamos, no la positividad más baja, métele pruebas identifica esos casos no vaya a ser, decíamos que empiece a subir las pruebas cuando empiece a subir la positividad qué horrible no queríamos tener razón no nos interesa tener razón, nosotros hemos superado eso, acá cuando estamos hablando de la salud pública no se trata de tener razón sino que decíamos ojalá que no vaya a subir las benditas pruebas cuando empiece a subir la positividad dicho y hecho empezó a subir la positividad ojo, no ha subido mucho, está ahí estamos ahí luchando, no quiere pasar de 5, le estamos dando pero, si llama la atención que empiezan a subir las pruebas proporcionalmente está subiendo también la cantidad de pruebas moleculares 16.208 ya se me perdió mi mota, y ahora otra mota oye, no puede ser duró un segundo, ¿no? duró un segundo mi mamá me decía si no tuviera la cabeza pegada no, si no tuviera la cabeza pegada de cuello vamos a tener que hacer otra mota porque simplemente ya desapareció la otra mota ¿dónde está la mota? ¿dónde está la máquina hacedora de motas? acá está se llama tijera qué raro qué raro lo juro que no la veo vamos a hacer otra mota vamos a hacer otra mota rapidito ¿cuántas pruebas moleculares han hecho? ¿han hecho más que el último reporte? sí han hecho más que el último reporte ¿cuántas han hecho? 16.000 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya 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 termino ya termino profe, pero venga preparado pues se me acaba de perder la otra mota la había cortado específicamente para esta vez y así pasa, ¿no? ¿no les pasa a ustedes? ahí pocas, sí si me pasa que de repente tenían algo en la mano hace un segundo ya no y dice ¿qué puede ser? ¿no? y mira por todos lados ustedes me han visto no he salido de acá y he borrado ese número con la moto bueno tenemos otra listo entonces ¿cuántas pruebas eran moleculares? 16.028 ¿lo damos cuenta entonces? ¿qué podemos concluir? que empieza a subir la cantidad de pruebas y por algo es 16.028 por algo es porque está subiendo la positividad la buena noticia es que no no sigue creciendo esa positividad es raro positivamente raro se ha quedado en 5 5 5 y está ahí ¿no? como al principio hace poco decíamos los duendes dice Fabiola ¿sí o no? existe no de nación hace poco decíamos está en 2 en 2 en 2 en 2 bueno ahora está en 5 en 5 todos los días qué pena que ahora está en 2 sí qué bueno que se queda en 5 Marco podría subir después a 7 7 por eso tenemos que trabajar positividad molecular 5% justamente positividad rápida 5% positividad antígena 2% positividad de las 3 combinadas 3% 3% ahí está ¿sí? vámonos a la primera semanita de diciembre que ojo estamos agarrando algunas algunos días de noviembre lamentablemente es así y estamos haciendo 41.000 pruebas de lo que va la semana ha empezado fuerte ¿me estoy quedando sin pizarra? sí ¿qué importa? ¿qué importa? 41.000 pruebas ah perdón es de este vuelo 41.000 pruebas 41.000 pruebas sí positividad de cada uno vamos a ver positividad molecular está el chíncole chíncole la positividad molecular ¿se da cuenta? ahí la está luchando pero ahí se queda ojalá no puede subir más y positividad de las 3 combinadas ¿ustedes qué dicen? ¿ustedes qué dicen? bajito bajito sí es bajito es bajito es bajito 3% tan solo 3% tan solo lo que va esta semana entonces bastante estable qué bueno octubre noviembre diciembre una buena hora que estemos dando dándole esa pelea que se merece este COVID que ya nos ha golpeado duro entonces nos toca a nosotros ahora 14.000 pruebas vamos diarias moleculares en promedio ¿todo está ahí ¿todo está bien? ¿todo está bien? resumen entonces las pruebas y positividad ha subido pruebas positividad un poquito pero no mucho cuando veremos un hermoso y gordo cero dice Alicia yo estoy de acuerdo Alicia estoy de acuerdo vamos a vamos un poquito más por acá un poquito más por acá acuérdense que estamos vamos a sortear un premio aún no sabemos qué y estamos haciendo algunas estadísticas ¿qué vamos a sortear? un riquísimo pollo a la abraza o un polo de Malap depende de ustedes ahí están votando la gente ha sido cuatro votos el polo de Malap ese cariño ya me voy a resentir bueno vamos a los nuevos contagiados ¿cómo vamos a los nuevos contagiados? por Aquiles por Aquiles teníamos 1138 el último valor 1381 están haciendo más pruebas se sube la positividad lógicamente que van a van a 1337 van a subir ¿no? 1337 miren para que analicemos juntos no sube demasiado 1337 solamente comparando número con número que bueno que no suba demasiado el promedio de la semana esta semana 90 mil ah no la hice mal ay perdón 1337 en el promedio 1337 es el promedio y hoy lamentablemente miren la misma lógica que decía hace un momento no ha subido tanto numéricamente pero si subió tanto numéricamente 1579 1579 pero acuérdense eso está ligado a las pruebas han hecho más pruebas han hecho más pruebas deberían encontrar más casos si hago más pruebas claro cuando yo escucho que en Alemania han encontrado 300 mil infectados pero ¿cuántas pruebas? ¿cuántas pruebas? porque también los alemanes hacen millones entonces no es que te asusten no solamente con el número ¿no? hay que analizar toda la información si hacen más pruebas van a subir van a encontrar más contagiados hace sentido ¿no? y se hacen menos también entonces han subido las pruebas estamos encontrando más contagiados por eso que hay que ver la proporción y acá la computadora nos da la proporción 1337 1337 significa que acá se ha reducido 4% 4% de la semana pasada a esta semana vamos a ponerlo ahí ha bajado 4% ¿está bien? ahora ¿qué hará pasado con las pruebas? porque si las pruebas han tomado 4% menos de pruebas es lo mismo si han tomado mucho menos pruebas ¿será bueno o malo? si han tomado muchas más pruebas ¿será bueno o malo? vamos justamente a ver el número para que nos ayude a entender eso ¿han tomado más pruebas? vamos a ver ¿cuántas? en esas mismas dos semanas a 41.250 si lo comparamos con la semana anterior 41.250 ha bajado 7 7 la cantidad de pruebas vamos a ponerlo por allá 7 la cantidad de pruebas entonces conmigo conmigo como siempre hacemos ¿no? acá las manitos me ayudan se conectan con el cerebro las manos se conectan con el cerebro por eso cuando sus hijos cuenten con las manos o ustedes no pasa nada es normal es más es positivo es positivo no cuente con la mano ¿por qué? son herramientas maravillosas que tenemos entonces con mis manos agarro y digo bajaron las pruebas 7 bajó así hazla así que quieras o sea la cosa es que bajó y bajó más los nuevos contagiados ¿no? bajó 7 bajó 4 bajó un montón no bajó tanto cambiamos el lenguaje por si mi cerebro necesita ayuda bajó así no bajó tanto yo quiero que bajen los casos contagiados es importante considerar eso no que quiero que bajen entonces han bajado las pruebas que bueno han bajado igual los contagiados no han bajado tanto pucha han bajado más ah mira dice yo bestial ¿no? en este caso no en este caso no ha bajado tanto ahora por ahí no más va siempre hacemos esa segunda comparación ¿no? si dice bajado las pruebas 7% y dice subido ahí la van a ver ¿no? bajó las pruebas 7% y ha subido la cantidad de contagiados 20% ¿cómo? con menos pruebas hemos encontrado más ahí sí que agárrate ¿no? no ambos han bajado uno ha bajado 7 el otro ha bajado 4 bien pegadito bien pegadito buena señal para seguir chameando definitivamente pero pegadito ¿está bien? ¿estamos claros? sí listo 5 minutos un ratito 5 minutos para seguir con el sorteo vamos a sortear o un pollo a la brasa pero bueno Marco ¿cómo vas a parar? tú que quieres ver la información que recién ves el video adelanta 5 minutos o te quedas un ratito para ver qué estamos haciendo un ratito este ¿cómo es este video? ¿cómo funciona? acá está acá está acá está ya lo encontré 5 minutos no quiere no quiere si quiere 5 minutos perfecto ok entonces ¿sí? sorteo mejor un chanchito a la caja china profe Jorge este comelón 5 kilos de chanchito profe más rendidor ¿no? al toque Marcos un saludito para mi hija Luzer y mis nietas Ami y Cielo por supuesto un saludito para mi hija un saludo para Luzer para su hijita Katia y sus nietas Ami y Cielo nos tomamos la foto y la subo al Instagram ¿se taggean? eso con cara de mongazo pero con cariño a ver vamos a mi lucero dice Katia que bonito vamos a seguir votando Katia vota 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 ¿qué prefieren? un polo de malap al final lo sorteamos o un pollito a la brasa ¿qué dicen? ¿qué dicen? vamos a leer vamos a leer Jaime Ávila dice pone carita así ¿quién más? chanchito dice Eduardo Llantoy Eduardo Eduardo ven este parece un chancho es que Eduardo Eduardo recién se acaba de levantar está toda la tarde trabaja este es un chancho no es un chancho es un pollo clarísimo hermoso ¿y este es un chancho? no entonces o pollo o polo o pollo a ver qué dice Katia García no ha votado de nuevo Katia Katia García dice polo vamos con el polo Juliana dice hola profesor pollito dice Eduardo Chantoy ahí está está bien está bien me gusta la sinceridad acá me dice reciente quiere pollo quiere pollo vamos por el polo dice Henry y había votado Henry Katia había votado eso Henry Surfer saludos de Huancayo profes Jorge Bemo saludazo de Huancayo lindísimo saludos profesor Juliana Barajona parece pavo profe ¿quién yo? ah él ya me van a agarrarlo ¿no? Katia polo polo Alicia dice jajaja Henry dice dale un polo de Malab Danivia Beltrán no has votado no por favor no volte no te empecinó voten una vez me refiero un polo de Vanivia Alicia Bajardo Polo Juliana Barajona Polo acúseme Polo Polo vanocho el polo está rayando vamos con todo dice Henry Henry está pero polo polo ¿no? Katia García ya votó profesor saludos a pinitos Marianito Rodrigo y Luciano saludo para Marianito para Rodrigo y Lucianito que bonito una foto nos subimos al Instagram fotos con niños solamente uy se movió vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar no se puede haber ido tan rico tan arriba uy se fue verduras cocidas pollitos con papas verduras cocidas y su hinca cola oye ¿dónde está este YouTube condenado condenado bueno ya seguimos con la votación perdóneme casi nos tomamos la foto pero le mandamos un saludito profesor y su hincha dice Lu voto por el polo eso Lu se hace con cariño Jimmy dijo polito pollito pollito dice Jimmy está bien pollito está con pollito Jimmy está con hambre está bien Lu dice profe soy su hincha voto por el ah ya votó gracias Lu buena dice Totti gamer Lu dice profe soy su hincha otra vez gracias Lu pavo Carlos Moreira creo que ¿no? ¿está diciendo pollo? ¿está diciendo nos está diciendo creo que le está diciendo pavo al profe pavo ¿no? yo le sentí yo le sentí personal no vale pollo pollo cuidémonos sus muchos cuidémonos sus muchos dice Katia un minuto y seguimos con la pizarra señores sigan sigan votando polo profe Roosevelt arriba alianza que lindo jugó por mi madre un pollito con su polo de matlab Jorge quiere los dos hay voto no 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 ya pues voto para los dos pollito dice Carlos un polo un voto para pollo por favor Cristobalín voto para pollo ok sale Carlos ya votó polo mi estimado amigo Javier Arana un votito para polo vamos polo polo pavo dice Carlos este va para mí ese va para mí Carlos Carlos a ver pon una foto tuya Carlos para para soltarte una Rubén dice pollito un pollito más ahí cruza para que seas ¿sabes que hay este hay notarios de la gente ya está eso es hecho habían dos listo ya 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 vamos a borrarle uno por si acá ¿estás seguro que habían dos? sí seguro que habían dos seguro que habían dos ya ya cuidado pero no Carlos ya había doce no si está bien un ratito más queda 40 segundos regresamos a pizarra Werner pollo uno al pollo uno al pollo ya yo pongo al pollo uno al pollo Cristobal te queremos dice Alicia que bonito un saludo para Alicia hola Alicia hola Alicia suena el timbre regresamos a la pizarra seguimos con el concurso después también pueden votar pavo acá ya puse la acción pavo buena voz buena voz para que no sea para tu viejo seguimos entonces con pizarra y nos vamos al área de salud las personas que están recién viendo este video que saltaron hasta acá no se pueden quejar todo está cronometrado detener vamos al área de salud y acuérdense que lo bueno de hacer pizarra juntos es que podemos sentir al número que ya lo venimos sintiendo de chiquitos pero con este tipo de situaciones sensibles es más sencillo ¿no? se nos hace más sencillo sentir al número ok teníamos esta información hasta el día lunes perdón hasta el día miércoles había subido uno el promedio de 3128 en hospitalizados menor que el promedio la semana pasada tiene que seguir de esa manera para que nuestros hospitalizados pasen a verde ¿por qué no? ¿por qué no? tener esa esa ilusión ha subido 9 ha subido 9 este es el último dato pero vamos a ver el promedio el promedio es el que manda ¿cómo va ese promedio? 31 31 ojo ha subido ha subido pero igual por debajo al promedio de la semana pasada por más que sube no es tan importante valioso negativamente hablando por supuesto que suba ese promedio ¿por qué? porque igual es menor al de la semana pasada y eso queremos el día domingo tenemos que comprobar que este número efectivamente sea menor por lo uno menor no importa y ya serían dos semanas con tendencia a la baja ¿sí? podríamos animarnos déjenos calcular ahí bien para pasar esto a verde ¿sí? que sea sólido esa tendencia para pasarlo bien contentos un cariñito de ñoqui voy a tener para comprar mi pollo gracias ñoqui se agradece un saludo grande vamos a siempre mostramos cosas especiales ¿no? a los que nos hacen donaciones ¿qué dices? ¿qué mostramos? ¿qué mostramos? no sabes no sabes vamos a mostrar las plaquitas que ustedes nos hicieron ganar Dios mío con todo su con todo su apoyo esta belleza esta belleza ¿ah? yo me voy a ir a la tumba así así me van a ver ¿ah? qué maravilla ¿no? este gracias a ustedes muchachos Marco Dolor de Muela por pasar 100.000 suscriptores qué lindo este es para ti este es para ti ñoqui gracias por el apoyo uy voy a ver cuánto se ven un montón ahí ¿no? bueno guarda hijo no agarra mucho poquito bueno ya seguimos entonces muchísimas gracias por ese apoyo vamos con paciente de cama UCI que sí está subiendo está subiendo gracias por las palmas Diego y preocupa paciente de cama UCI por supuesto porque es la última línea esa que no nos gusta para nada ¿no? y el resultado es promedio miren conmigo sientan el número 967 ya no ahora es 972 entonces aquí lamentablemente el análisis es así no solamente sube el promedio sino que se aleja del promedio de la semana pasada y acá ¿qué teníamos? por suerte cero el valor de paciente de cama UCI no ha variado el valor de un día a otro pueden haber entrado y salido pero la cosa es que no ha variado el valor otro cariño de ñoqui ñoqui se está quedando sin plata puso tanto y ahora pone menos o sea quiere que demuestre pero pero ya no me alcanza pero está paja a ver ¿qué le enseñamos a ñoqui? un clásico lo trajo Cristóbal ¿cómo se llama él? Luis Bravo presente ¿cómo se llama? ¿quién dice cómo se llama? ¿quién dice cómo se llama? es más popular que nosotros te y ahora ahí está gente lealtos que te y está ahora gracias ñoqui por el cariño por favor nos concentramos estamos haciendo la pizarra rápido ¿qué? te y ahora te y ahora me ha pedido un video con con Daddy Einstein espera que pronto ¿no? nuestro querido ¿sí o no Franca? ¿tú me has pedido papi Daddy Einstein? imagín mi corazóncito ¿no? de felicidad ok nos concentramos 972 lamentablemente por más que nos dieron un valor igual el promedio sube en UCIS chicos y por ahí me hicieron una excelente pregunta profesor ya debería estar en rojo UCIS porque este porcentaje ha ido subiendo y sigue subiendo ese porcentaje es el porcentaje de ocupación y yo le respondo de esta manera sí efectivamente está subiendo pero también ojalá que esta persona que hizo esa pregunta llegue a esta respuesta también bajan la cantidad disponible o sea el denominador ¿te acuerdas? ¿no? el número abajo el total lo bajan lo reducen entonces las cámaras que están siendo utilizadas hacen un porcentaje mayor pero no necesariamente porque esto ya ha subido un montón sino porque el otro lo han reducido ahora si ustedes me preguntan ¿y por qué reducen las cámaras UCI? bueno no sé no sé hay hay casi mil disponibles o sea podrían estar utilizándolas para hay 847 disponibles 847 sin nadie sin nadie o sea podrían estar utilizándolas para otras cosas yo me imagino que sí ¿no? me imagino que sí entonces no nos asustemos porque suba este porcentaje así nomás a eso me refiero hay dos números ahí que juegan en el partido hay que analizar esos dos vámonos con fallecidos tenemos una mala noticia lamentablemente el día de ayer han informado 73 alguna razón debe haber tranquilos ¿sí? no es normal que de 30 y tantos 30 y tantos 30 y tantos suba 73 no es normal y lamentablemente el promedio por por supuesto va a subir se va a 44 y con rocha ¿no? este ¿qué podemos hacer ahí? nada esta semana no va a ser tan representativa lamentablemente porque hay un valor que la levanta demasiado o la baja demasiado si hubiese habido un cero bien raro también ¿no? aunque había un día que no falleció nadie en Perú fue maravilloso 63% el versus vamos a ver si se mueve y sí se mueve lamentablemente un poquito para abajo 61% ese versus tiene que subir para ser más felices todavía ¿no? ese versus se compara cuántos hospitalizados entran y salen en el hospital por semana proporcional es una proporción si entraron 100 al hospital han salido 61 personas de alta 61 la semana pasada salieron 90 una proporción mayor más más beneficiosa para nosotros entonces así estamos así estamos en el área de salud data Sinaef esperamos todavía podemos hacer un pequeño resumen ¿cómo lo ven a Sinaef? ¿cómo lo ven? te guita ahora dice Gladys recién se engancha está con problemas ahí este streaming Luis Francisco Borreo ¿qué estabas haciendo? hace rato que no te veía profesor un video de The Eastern en inglés y atrás te guita ahora si hipotenusa haciéndola de acá todo el mundo y el niño y el niño Marquito todos ¿no? uno todos un video todos el último día de despedida que ojalá ya sea pronto vamos a aparecer todos y a la vez y a la vez yo me cargo ¿qué promete profe? uy el pollo a ver antes de irnos a las vacunas cinco minutitos cinco minutitos para seguir concursando profe pero un ratito pero denme gusto denme gusto cinco minutitos ya saben que los que quieren solamente ver la información pueden adelantar si que ven después de este video pueden adelantar cinco minutos ya va a estar en las vacunas y un breve análisis de Sinaef ¿qué? sí Katia lamentablemente mis hijos creo que han desaparecido el pollo ¿lo borraron? Dios mío chicos ahí está nada ahí está vamos ganando vamos ganando vamos a quitarle un para no le quites nada si mi hijo dice ¿qué es? es ok estamos haciendo un gran concurso Alicia Fajardo dice pollo con papas ya la gente no me explique el profesor ya sé estamos entre pollo o un polo usted nos va a decir una pregunta y el que ahí viene se lleva o su pollo o su polo y nosotros estamos decidiendo si usted regala un pollo a la brasa con su papita sí gaseoso seco seco hay que apoyar el polo no mentira con su gaseosita todo como tiene que ser y o perdón o un polo y Rubén Verástegui dice polo vamos polo ¿qué más? pollito dice Jimmy Jimmy no has puesto a votar ¿no? Jimmy Jimmy está con hambre pollito dice Jeremy Rubén Verástegui dice polo se pone brava la cosa señoras y señores Luis Francisco me cuenta que está ayudando a su papá es docente universitario y le ayudo con la compo ¡oh caramba! un saludo ese es el bravo de los bravos señor buen hijo nos manda unos medios impecables escribe muy bien también ninguna falta ortográfica que eso es muy bueno César Rubén polo profe ñoqui polo bien ñoqui ay no ese era polo no hay andú acá y la real como la real le hago uno acá este es ñoqui y este es jodime y la real ¿se entiende? ¿no? sí sí se entiende Melisa Baitán pollo con polo no pues pollo polo Melisa polo dice sí ya estamos ya estamos suerte para todos dice Saruca Haruno el diseñador de nombres ¿cómo recojo el pollo en Huancayo? yo te lo mando tú manda la factura pues lo compras Jorge y es una factura matá ya está no manda la factura te necesitamos un pollo así funciona ¿no? polo Julio Melgarejo polito dale like al profe dice Henry like al profe gracias Henry pollo David y cochea polo y cochea polo ya no leí polo 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 Ruth Santos no ha votado ¿no? a ver ¿cuánto vamos? 20 polos 11 pollito un ratito más ahí hay profe tú sí sabes ya es ya es Jorge hay que ver cómo Paul Alan dice pollo like al profe dice el otro Rubén Rubén Verástegui gracias gracias este otro Rubén casa del triple manden su triple lo ponemos acá casa del triple ¿qué dicen? manden su triple próximo viernes en la tarde lo ponemos todos un triple ¿está bien? este le hacemos cherry pero págueme profe profe la lleva ahorita mané pero aquí jajaja y yape jajajaja dice Katia pavo dice Joel pavo va el pavo acá hay pavo mira tenía dos botes ahora tiene tres mi hijito está en todas profe hace rato lo dist hace rato lo dist DST Gladys dice hace rato lo dist dist ok ok no me diste mucho tengo distitis señor César perdón saludos profe saludos Luby Weiner hoy recibí mi tercera dosis oh qué bonito Luby esa es chicos acuérdense por favor ¿cómo va el tiempo? nos queda un minuto acuérdense por favor que en el Callao en el Callao data oficial ahorita hablamos de eso ya entraron a hospitalizaciones y cama UCI escuchen por favor la misma proporción de gente vacunada con dos dosis pero que ya había pasado muchos meses a gente que no está vacunada entonces es muy importante esa tercera dosis por favor y a eso vamos con el bendito gobierno que yo no entiendo desde el principio de la pandemia por qué no aplican criterio ahí comenten o sea lo del toque que queda este de navidad ¿qué hace? ¿qué hace? hace que por ejemplo gente de mi edad papás igual nos vamos a reunir con nuestros papás solamente que está más temprano pero de que haya el contacto es más me voy a reunir más temprano para no perder horas o sea están empujando todas las reuniones para más temprano soluciona el hecho que la gente no se vaya a contagiar no lo único que están evitando son la gente que se queda hasta las es más y van a hacer de toque a toque y ya está igual se la van a pegar no están evitando nada lo que debería aplicar el gobierno a ver ustedes díganme si no tengo razón es poner por ejemplo uy los que ya acaban de llegar para la pizarra escuchen esto que es importante lo que debería hacer el gobierno es que la gente entrara en razón un ratito Werner atencio mucha madre yo pongo para el pollo profe todo sea por la ciencia dice Werner que buena Werner que crack muchísimas gracias Werner ese es cariño cariño está sacando la billetera Werner y está poniendo para el pollo si gana el pollo ya en parte Werner se lo está poniendo la gente Werner voy a que no crean conciencia si por ejemplo sacaran escuchen esta data en las últimas semanas en Lima cuántos han ingresado vacunados a UCI cuántos sin vacunar se imaginan como gente como yo como tú como el de allá y como el de acá diría ¿a qué? se da cuenta por más que sea 20% dos de cada diez son dos de cada diez y de repente no son dos de cada diez de repente son cuatro ¿cuántos vacunados están entrando a UCI? y también con un mes de vacunación con dos meses vacunados con tres meses vacunados con cuatro meses vacunados con cinco meses vacunados con seis meses vacunados con siete meses es un cuadrito es un cuadrito y se lo presentas a la gente esto es lo que está pasando hoy esta es la foto de hoy eso no sería más valioso entonces igual yo me reúno con mi viejo con mi vieja con Guillermo pero oye viejito ¿te has vacunado? porque ahorita están entrando cuatro vacunados con más de seis meses a UCI de seis de diez o cinco como está pasando ahorita en el callao por favor ¿por qué no aplicamos criterios? ¿por qué? tan difícil pero bueno profe ya vámonos por otro lado entonces seguimos con la pizarra ¿qué habíamos dicho de Sinadef? habíamos dicho que gracias a Dios si bien da la pelea viene dando la pelea desde hace cuantas semanas ¿no? desde la semana bueno ha bajado 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 donde empezó a ser los primeros amagos fue la semana 70 acá está los primeros amagos lo empezó a ser en la semana 70 miren en este puntito de acá ahí dijo oye yujú empezó la empezó la frenada pero de la 70 a la 89 que hemos informado o 88 prácticamente ha sido para abajo ¿no? con una pendiente menor pero para abajo y eso bastante positivo ¿hay algún indicio que va a subir Sinadef? no lo primero que debería subir es Sinadef si hubiera una tercera ola agresiva grande no un tumbito como parece que ha venido un tumbito no lo primero que debería hacer es positividad ¿no? o en todo caso hospitalizados y UCI dependiendo de la variable perdón de la variante ¿qué dice Henry Ayer? profe hay que tener fe de estas vacunas funcionen con las nuevas variantes del COVID exacto pareciera que la gente quisiera que no funcionaran ¿no? Luis Francisco dice creo que UCI ya no debería estar en verde en la pizarra vamos a esperar yo tengo fe yo tengo fe Luis como es información hasta el día viernes perdón hasta el día jueves uno nunca sabe uno nunca sabe está en verde no quiero tomar una decisión no es apresurada pero no quiero concluir hasta que cierre el día domingo mejor no no cuesta nada son unos días y de repente Dios quiere nos regala una disminución considerable en pacientes de cama UCI puede pasar la fe es lo bonito del mundo según CUTO dice Henry Flores justamente estamos hablando de eso de tener un poquito de fe ojalá ojalá ok nos vamos con las vacunas miren el número que vamos a poner acá zoom zoom 300 300 no puede ser profe sí vamos a tenerlo grande 300 díasas que venimos inoculando tremendo numerazo 300 díasas ¿se acuerdan? un 9 de febrero no llegaron las dos y nosotros pusimos un cartelazo acá de negativo ¿se acuerdan? día para llegar las dos y poníamos negativo yo no creía que iban a llegar llegaron llegaron meravilloso y hace 300 días que venimos inoculando todos los días 55 millones 191 dosis ¿ha llegado más? no han llegado más lamentablemente pero aún tenemos un montón aún tenemos 22% de esos 55 millones ¿cuánto es 22%? ¿quién me ayuda? 10% 5 millones y medio otro 10 son 11 millones como 11 millones 200 mil ¿no? o sea un montón de dosis un montón de dosis que todavía nos quedan a ver ¿cuántos peruanos han recibido su primera dosis? solo una están parcialmente protegidos ¿qué he dicho por acá? tiquitití 3 millones 880 mil sigue bajando este número a mí no me gusta que baje no me gusta que baje 880 mil pero puede haber una razón que yo no conozco también ¿está bien? puede ser positivo que esté bajando lo dudo pero puede ser pues no sabemos estamos asumiendo nomás uy ahorra batería ya ¿cuántos peruanos ya están vacunados? vamos a ver ¿qué dice la computadora? 18 millones 951 mil esto se avanza emociona verlo avanzar emociona verlo avanzar por supuesto podrías avanzar más rápido pero emociona cada día pareciera que aumentaran los millones muy rápidamente bonito porcentaje se mueven porcentaje del objetivo y porcentaje nacional si se mueve el del objetivo este de acá estamos al 70% del objetivo señores 70% 70 70 en italiano 70 y cuántos peruanos han recibido su credo si sintamos el número por favor si sientes el número mejoras en la chamba si sientes el número mejoras en la universidad si sientes el número mejoras en tu negocio hoy estamos con las frases pero es que por supuesto un millón ciento siete mil un ya lo puse con amarillo que bueno un millón ciento siete mil ya tenemos el primer milloncito de vacunados en el Perú o sea con triple dosis este milloncito nuevamente no va a ingresar seguramente o su probabilidad de ingresar a una UCI a un a un hospital se ha reducido ¿qué tenemos por acá? promedio del primer día desde hace 300 días ¿se mueve? no increíble que no se mueva este promedio cuesta mucho que se mueva ahora igual en rojo porque debería subir el promedio ya no tenemos ciza blanca acá hay una el promedio del mes de diciembre estaba en 191 mil miserable ahora está en 184 mil ¿qué? ¿qué? ajá ajá ¿se me nota que estoy pensando de espaldas? 184 mil el 8 chiquitito por no borrarla acá y rojo lamentablemente Dios mío oye Minza tú los viernes siempre cerrabas bonito para que la gente tuviera buen humor por lo menos los tres últimos días va a bajar de todas maneras es más hoy día estamos día 3 también va a ser 184 mici 184 mil chiqui 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 184 y lamentablemente su flecha roja así nos vamos al fin de semana un poquito rojos nuestro gol también nos pusieron por ahí profe ya cámbiale nombre al gol por favor esta vaina de gol 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 es que lo vas a hacer ¿no? que ahí espera ya estamos muy lejos a ver ¿por qué? no es que sea ave de malagüero ¿por qué profe? estamos ya en diciembre día 3 ¿no? o sea la idea es llegar al 31 de diciembre habiendo con este número acá en 100% entonces no gol vamos a ponerle sueño algo así ¿no? por ahí linda pon un mensajazo vamos a hablar de trabaja en salud en el consulta me recomendó redoblar cuidados pues ya no había llamadas de contagio sino que eran de enfermos otras causas pero ahora vuelve a tener pacientes covid ¡ah! qué buen dato de linda claro están volviendo a activarse los covid ha subido ha subido qué bueno que nosotros nos cuidamos la gente que viaja y en algún momento que se acuerdan que me fui con la ñori y de vacaciones afuera la gente no se cuida o sea olvidan la cantidad de gente que está con mascarilla uno de cada diez y el otro o sea no es que le están con la mascarilla bajito que también la misma vaina pero ni siquiera nosotros yo creo que uno de cada diez está sin mascarilla ¿no? porque por lo menos está acá ¿no? hace la pinta está jugando y eso yo creo que está haciendo que finalmente estemos aguantando el virus como tiene que ser el gol ¿en cuánto está? en 4-4-5 yo sé el gol que no es que nunca será gol pero el sueño el sueño 4-4-5 y cuántas inoculaciones hemos hecho en los últimos dos días con esto terminamos lunes, martes, miércoles nos quedamos en miércoles vamos a decir cuántas hicimos el jueves y cuántas hicimos el viernes jueves viernes a ver cuántas y si la ganamos a lo que tenía ella unos vamos su madre el jueves hicimos 172 mil no le ganamos a lo que hicimos el martes 172 mil ahí nos damos cuenta es por eso que bajan los promedios 172 mil y el viernes que habíamos hecho perdón el el miércoles que habíamos hecho 192 mil hemos hecho jueves y viernes ¿cuántas hemos hecho? 188 mil tampoco le ganamos ¡listo! ¿se la han pasado bonito? ¿ah? ¿qué tal la clase? Diver Diver o Lindy segunda votación Diver o Lindy y el que le gustó mucho pone Lindy Lindy a ver voten Diver, Lindy o Lindy Lindy ¿qué dice Henry? Diver, Lindy o Lindy Lindy sí, dice divertido dice Alicia Diver, dice Henry Diver, Lindy dice Ñoqui Diver Diver ¿qué nos pasa que estamos hablando así? Lindy, Lindy dice Dani Vía terminamos a ver vamos a ver vamos a vamos a estamos acá con 20 este de acá tiene 20 hasta ahora y acá tiene 13 entonces ¿qué hacemos? 10 10 votos más 10 votos más le damos oportunidad al pollito 10 votos más y cerramos hacemos pregunta y si ganó el polo malap tenía que ganar el polo malap por supuesto vamos a ver última votación antes de despedirnos y hacemos el sorteo pregunta que responda la pregunta correctamente si lleva el polo o el pollo el polo malap o el polo malap vamos a ver empieza pollo Oscar Enrique pollo uy empezó el pollo Oscar Enrique pollo no te me vas el mamanto pollo Juan Armando lindilindi vamos a pegar Juan Armando y ponerle de moda lindilindi que suene lindy ¿si o no? profe un saludo para para no sé si pronunciarlo no, no voy a pronunciarlo para el que vive en Chorrillos ña saludo para ña que vive en Chorrillos no quiero caer profe me comprometo la otra semana para que deguste los triples dice casa de triple no tiene por qué te hacemos un cherry manda una no gastes no gastes hombre invierte esa plata manda un un tu información la ponemos acá eso te ofrezco para que no gastes ni un sol caramba así es y aparte me van a crecer los cachetes pon la info mándame la casa de triple y la ponemos acá en el próximo video saludo para Guaraz pollo pollito con papas siguen ganando los pollitos dice Miguel pollito con papas van tres un polilindi Alicia dice polilindi asumo que será polilindi van cuatro pollo profe tengo hambre dice Jean-Pierre va uy tarde este pollo Jean-Pierre ya está paloma dice Ricardo Muñoz no hay paloma pollo dice Carlos Enrique pollo dice Arnaldo se lleva el pollo se lleva el pollo señores 15,7,18 5,6 polo pollo no se me muevan no se me muevan pavo no hay pavo Javier pollo y este 5,6,7,8,9 uno más uno más quien más polo dice Erika más que cierra con un polo esto se pone pero a ver 5,10,15,20 23 puntos para el polazo malap o 10 perdón 10,5,10,15 20 puntos para no a ver 5,10,15 20 puntos para el pollo la gente que está con hambre con hambre va a tener que chupar hielo nomás vamos entonces a regalar un polazo de malap gracias yo competí con un pollo la brasa peruana que delicia ya no puede el rincón de Tichichi japonés para todos sigue botando pollo pollo chicharrones de luringa Alicia tiene buen gusto profe del miedo dice William ¿por qué William me maltrata de esa manera del miedo del miedo ya pregunta vamos para la pregunta pregunta espérense una facilita sí profe facilita una facilita una facilita al toque al toque con ayuda dice Miguel Lozano ¿qué hay más? ¿qué hay más? números pares escucha deja de escribir pares de escribir nadie puede escribir un like un like para la gente yo iba a donar triple para la próxima semana ah casa del triple no te compliques no gates no gates véndelo a menos que su venta casa del triple yo te estoy imaginando un pequeño emprendimiento si tus ventas van mándate los triples por supuesto por supuesto y para todos somos cinco cuartos y Jerónimo va a ser un triplecito en forma de huesito a ver que estaba allá ¿qué hay más? concéntrese ya se acabó el polo ya ganó el polo ya ganó ¿qué hay más? ¿números pares o números primos? ahí está ese es facilísimo vamos a ver quién se gana el polo de MATLAB y además lo vamos a apuntar acá vamos a apuntar su nombre en la pizarra dos de MATLAB donde está el borrador vayan poniendo ahí ¿qué hay más? ahorita agarro uno leo el nombre y el que gana gana ¿qué hay más? hay por qué ¿qué hay más? ¿números pares o números primos? ¿qué hay más y por qué? ¿qué cantidad hay más? ¿qué cantidad? ¿hay más cantidad de números pares o hay más cantidad de números primos y por cuá? ok vamos a contar hasta 10 pongan sus respuestas vamos a contar hasta 10 10 9 tu pollo fuiste fuiste loco para la próxima nos quedamos con el polo le hemos ganado a un pollo a la brasa yo pensaba que no pero con la fruta también ¿qué hay más? ¿números primos? ¿números pares? 10 9 8 7 6 5 4 ¿y por qué? ¿y por qué? 3 2 1 Miguel Lozano pares no Gladys Larrea polo gracias gracias no vale Miguel Lozano pares Miguel Lozano pares Enrique Ducos pares Totty Gamer dice primos nadie dice por qué Gladys Larrea pares yo pienso que eran más más vivos chicos Miguel Lozano pares Henry Henry pares pares porque son infinitos pares dice Henry Henry también pares pares porque es infinito dice Ñoqui jo pares Kevin Alexis Pacheco Damián nos va a dar una cátedra nos va a dar una cátedra pares porque cada dos número hay un par en cambio los primos es variable cada cuánto hay uno cada cuánto hay unos cada cuánto hay unos qué tal respuesta está mal con cariño ok la cosa es reírnos no es que esté mal está hermosa tu respuesta la pintaría en un cuadro pero no es correcta lamentablemente lamentablemente siga dale una vuelta Kevin dale una vuelta estás por ahí pares profe dice José Carlos no puede ser mis chicos han terminado de qué de primer grado o qué pares porque los primos tienen que ser divisibles entre ellos mismos y uno Oscar Enrique Villes Toledo Campo tiene una ensalada en la cabeza acá nuestro querido Oscar que es lo normal Oscar eso no pasa en matemáticas tenemos o sea nos han metido tanta información desordenada que eso es lo que es resultado lo que te pasa a ti Oscar es normal los números son uy uy tenemos una ganadora Alicia Fajardo Retes vamos a apuntarla aquí se me va a ir se me va a ir y después no lo voy a leer los números son infinitos no no es Alicia Fajardo vamos a leer la respuesta de Alicia ya los números son infinitos ni pares ni primos o sea ninguno acabo de preguntar que hay más ah ya te entendí ya te entendí ya te entendí Alicia está muy bien la respuesta de Alicia vamos a apuntar su nombre ya te entendí por donde ibas y pensé que Alicia que más que más que más ya te entendí Alicia que suerte mira que por como uno Alicia Fajardo Retes Alicia se pone en la pizarra que bonito ganó 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 yo pensé que iba a ser más fácil chicos por supuesto ambos son este cantidades infinitas sean pares son infinitos y los primos también no puedes comparar infinito con infinito profe pregunta capciosa profe así es pues para que sepan bueno se ganó su polito al abrazo polito al abrazo Alicia Fajardo Retes se ha ganado su polo de malap que nunca están a la venta si Alicia la ve por la calle con su polo malap es porque se lo ha ganado en un concurso como este fuerte palo para Alicia y por favor cerramos con un like profe revise yo respondí Arnaldo pero es la suerte Arnaldo es la suerte yo estoy así yo estoy así tú sabes que soy legal ahí pácate aparte he estado leyendo y leyendo pare pare has podido meter ahí tú has podido meter tú no me digas que no no me digas que no Arnaldo ahí estaba leyendo así pare 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 profe así estaban ustedes listo un abrazo fuerte chicos espero que se hayan divertido por favor visítenos uy me queda 10% visítenos en en Instagram se van a Instagram y ponen un seguir a Marco Lorenz de Mola nos ayuda ya seguir a Malap también porque la chamba y si se van a TikTok que cada vez nos esforzamos más con los TikToks pueden buscarme ahí como el profe Marco y también nos siguen en TikTok un fuerte abrazo el siguiente sorteo es el panetón buena idea genra un panetonazo ¿no? varios panetones puede ser ¿no? rico bonito barato un fuerte abrazo nos vemos pronto muchísimas gracias por estar aquí y hasta el día lunes cuídense mucho ya saben recontrajuerguense pero cuidándose que sea la noche de tu vida pero cuidándote de eso se trata ¿puedes hacerlo? ¿puedes hacerlo? a ver pues nos vemos el día lunes muchísimas gracias ¡chau!